Y llegó el turno del Team Daniel. Arrancamos desde Quito con un cantante de corazón, Gustavo. Él se enfrenta a una manaba orgullosa. Ella es Karen. Solo se levantó, por otro mar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como, como sufrió por él, que hasta en su muerte la fue llamando. Paloma Pucurucucú No dole Pucurucucú 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 Paloma Y andule Llore ¡Eeeh! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Es por ti! Que soy un duende cómplice del viento ¡Qué lindo, carajo! Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte Tus labios son de seda Tus sientes el color De la luna llena Tu risa La sangre Que corre por mis venas Tus besos La tinta de mis besos Que siempre te cuentan Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que siempre te cuentan Que siempre te cuentan Que siempre te cuentan Que siempre te cuentan Dulce Puede cantar la nota que sea Y te agrada, te enamora Te seduce Tiene todo, yo creo Por otro lado, Gustavo Tiene un dominio absoluto de su garganta Sabe cantar Usar la voz Con volumen Y tiene un compresor Parece que él es sonidista Él mismo hace ese sonido Acomodando el micrófono Y eso muy poca gente sabe hacerlo Eso es bien, bien difícil Los felicito a los dos Son un polo opuesto Eh Los dos son increíbles Yo creo que Los dos tienen algo especial Yo no sabría qué hacer Koki Bueno, a mí me parece que Karen Eh Tal vez estuvo Un poquito En una situación difícil Porque Gustavo tiene una voz Súper poderosa Sin embargo Sin embargo Eh Estuvo luchando un poco Como con el arreglo Y el tiempo Todo el tiempo Lo cual yo diría que Karen Eh Es mejor música Y al ser mejor música Su Su canto Es Constantemente agradable Eh Gustavo, tú esperaste hasta el momento De la explosión del Cucurrucucú Para realmente cautivarnos Porque mientras tanto estabas Como que no Yo no estaba seguro Donde estábamos En el En el compás De la De la canción Como que te estabas Guardando para algo Y claro Te guardaste para algo Si Si fuera por mí Yo hubiera querido que Que Toda la canción Hubiera sido Una belleza Porque toda esa canción Es una belleza No es solamente un ejercicio De canto Entonces eso es lo que yo pienso Y te lo recomiendo Para el futuro Gracias Koki Marta ¿Qué opinas? Yo opino que Conseguir que Con una ranchera Como Cucurrucucú Nos tengas a todos Así Ya es difícil La verdad es que Tengo que estar de acuerdo Con todos mis compañeros Que tienes un dominio De tu garganta excelente Pero a mí me gustaría pensar Que este programa Es una plataforma Para que el ganador De la voz Ecuador Sea el gran talento Que puede representar A este país Más internacionalmente Quizás Y por eso Me decantaría por Karen Momento difícil De la competencia Daniel Pero oye Es hora de decidir Si Conita Es un momento Muy difícil Sin embargo Yo estoy Tan emocionado Tan contento Tan satisfecho De lo que ustedes dos Acaban de hacer Del show Que acaba de demostrar Realmente De que es capaz mi país Yo los felicito a ustedes Porque me están haciendo A mí quedar Muy bien Y yo estoy tan honrado De que ustedes hayan aceptado Que estén en mi equipo De verdad Gracias a todos Seguro En las casas Están Emocionados Con ustedes dos Y es una decisión Muy difícil Que me va a tocar tomar Pero estoy orgulloso De que ustedes estén en mi equipo Gracias A ti Sin embargo Tengo que decidir hoy Quien Simplemente pasa A una siguiente fase En este programa Tan importante Y tan decisiva Como es esta etapa Voy a basar mi decisión Y no ser Y tengo que seguir también Ser fiel a lo que he dicho antes En las En los knockouts de mis compañeros ¿De las que? En buscar una voz distinta Gustavo Gustavo cantaste perfecto Cantaste como jamás En mi vida Me hubiera imaginado Que lo harías Y me sorprendiste hoy Lo hiciste con una técnica Exactamente perfecta Todos estamos Con los ojos abiertos Y Karen Me regaló un color de voz Que nunca había escuchado antes Y por eso No queda otro lugar A Karen ¡Ganadora Karen! ¡Ganadora Karen! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cuerpazo tienes hija! ¡Por Dios! ¡Madre mía! Te felicito Y yo abro tus pantorrillas Qué guapa que eres ¡Aplausos por la manaba! ¡Karen! ¡Ganadora Karen! Si te gusta el video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic acá.